¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K. Pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Nayeli en el en vivo previo a la rutina de ejercicio que está haciendo diariamente, muchos seguidores le preguntan por Nano, en vista que Nano ya contrajo matrimonio con su novia Jenny, a lo cual Nayeli les brinda su opinión respecto al tema. Veamos. ¿Cómo están, Nayeli? Gracias, Erika Flores. ¡Ah! ¡Hola! Muy chévere, muy chévere. Dígale que está guapo, dígale. Dale que está guapo, dígale. Muy chévere. Nayeli, el otro me llegó ahí a la delicia. ¡Ah, va chido! Véngase para acá, para la sede y nos vamos a echar unas aventuras. Gracias por esa burra, gracias. Se viene Reto Velocidad, mi gente, Reto Velocidad. Con todos los power, Reto Velocidad. Vamos, vamos. Vamos a ver cuántas rositas o puntos pido, vamos a ver. Cuántos puntos pido, cuántos puntos pido, vamos a ver. Vamos a ver cuántos puntos pido. Vamos, cuatro rositas, cuatro rositas de cuatro personas diferentes. Vamos a ver si le podemos ganar o vamos a ver qué tan fuerte. Gracias, Erika Flores. Una rosita, tres rositas más. Vamos, dos rositas más. Ahí está, gracias, gracias. Dos rositas más, dos personas diferentes. Dos rositas más. Dos rositas más de dos personas diferentes. Dos rositas más, dos rositas más. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Dos rositas más de dos personas diferentes. Gracias, Silvia. Dos rositas más, dos rositas más. ¿Los completó, Nayeli? Sí. ¡Ay, no! Hoy va a ser tremenda la que me va a dar. ¡Sale, punto doble ahorita, punto doble, vamos! Gracias, Gerard. Gracias, punto doble ahorita. No, no. Hay que subir más. Vamos, vamos, punto doble, por favor. ¡Uy, le mandaron un coral! Un trencito. Gracias, Erika Flores. Un coral, le mandaron. Gracias, Erika Flores. Gracias. Estamos aprovechando los puntos dobles. Saludos, Saludos. Erika Flores, gracias. Saludos, te lo mostramos, amiguitos, a todos. Vamos, gracias, Erika. Muy guapos, eres aquí. Saludos, Sofía. Gracias, gracias, gracias. Cuéntanos ahorita salió. Muchas gracias, Erika Flores. Vamos, denle un contacto en la pantallita. Ustedes saben quién soy yo, Nayeli. Nayeli. Sí, 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 sí. Ok. William, gracias por dar rosita. Yo te les extrañaba. Sí, Carlita. Erika Flores, perdón. ¿Qué es lo que dicen las modelos? No sé, por ahí están. Sí, ya sé quién es. Sí, muy. Sí, ya, sí, bien. Sí, me gusta. Y el muchacho que me saludó, ¿es su hijo o qué? Sí, es mi hijo. ¿Es su hijo? Sí. Nayeli, usted no me conoce a mí, pues. ¿Es su hijo? Sí. Sí, pero quiero saber si el muchacho es su hijo, si está casado o no, si tiene novio o no. Sí, sí, sí. Aposto, saludito, ¿qué dicen? Saludito a todos los padres. Estamos en la pantalla. Saludos, Cecilia. Bendiciones. Ah, lo que pasa que no nos quedamos con el top 1 porque nos bloquearon. Nos bloquearon. Saludito a todos los padres. Saludito a todos los padres. Ah, ya me llegó a comentar él, creo. ¿Qué está pasando, gente? Se fue para arriba él. Soltero. Dice, ah, ok. Se está soltero. Entonces, búscame mi Instagram. Jenzy4kna. Y él le va viento. ¿Cómo? No, no vas a ganar, gente. Gracias, Omar. Gracias. Me ganó, me ganó. Sí. Me cerró el slide. Gracias, Erika Flores. Gracias. Muy bien. Pero se está trabando bastante eso en vivo. ¿El millo? Se está trabando tu internet. Yo soy interesado. ¿Hacemos otra o hacemos la rechaza o lo quedamos ahí? ¿Cómo dice usted? Démosle la última, pues. Gracias, por la última. Con todos los power, mire. Gracias, no, casaca. Con todos los power. Mentira, es. No se traba, sí. Es que se está trabando bastante. Sí, se está trabando. Gracias, pero es el tuyo que se está trabando. Ah, pues el Wi-Fi de nosotros no sirve, porque. El de. Ah, pues a ver qué pasa, ¿me entiendes? Pero esa es la última, ya. Esa es la última. Gane o pierde, esa es la última. El de ella. Oh, el de ella es. Dice que el tuyo se traba, dice el mío, no. Ah, pues el mío es. Yo creo que, Nayeli, yo creo que usted está lejos del Wi-Fi. No sirve tu Wi-Fi o qué? El Wi-Fi no sirve de estar tan rato. Sí. Sí, demasiado. Demasiado. ¿Y aparte está conectado? No, al de la, de la grama, más cerca. Sí, está trabando. Sí, pues el nivel de la vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, denle pulsa, acá en la pantallita. Gracias, me voy a ver yo. Gracias, me voy a ver yo. Sí, sí, Silvia, está malo el internet por eso. Ok, solo está. Por la lluvia. Solo está, vamos a hacerlo. No hay problema. Gracias, mi amigo. Gracias, mi amigo. Con todos los power. Hoy sí vamos a quitar el hot wind. Vamos, gracias, Salvador. Vamos a ver cuántas rojitas pide. Vamos a ver. Vamos a ver cuántas rojitas pide. Vamos a ver cuántas rojitas pide. Ojalá que no vaya a pedir muchas. Vamos, cuatro rojitas, cuatro rojitas. La misma, cuatro pide otra vez. Nada, hombre. Cuatro rojitas miente. Cuatro rojitas, cuatro rojitas. Eso, una rojita, otra persona más. Tres rojitas más. Tres rojitas más miente. Tres personas diferentes. Voy con el chamán de África. Eso, démoslo con el chamán de África. Gracias, Marta Flores. Gracias, Anela, Edgar. Gracias, Melissa. Gracias. Un rosita más. Un rosita. Un rosita. Gracias, Sergio. Un trencito. Un trencito. Eswin, gracias. Ya lo completaron ahí a mi gente. Ay, ay, ay. Vamos, ahorita hay unos puntos dobles. Hay que darle una rastrada de respeto. Punto doble. Ya escucharon de una rastrada de respeto. Vamos, puntos dobles ahorita. Punto dobles ahorita. Eri, saludito. Vamos, puntos dobles ahorita. Procabemos con los puntos dobles. Ya nos dieron cuatro rojitas. Vámonos con cuatro win. Vámonos con cuatro win. Con pie, con florín. Por favor, un trencito ahorita. Un trencito. Algo. Algo. No permitamos que nos quiten los tres win. No, no me den paliza. Vamos. Uy, miren qué paliza. Le tiraron trencito. Vamos, vamos. Gracias. Erika Flory. Gracias, Erika Flory. Mi video, Eri. Gracias. Eri, estamos en el video, Eri. Vamos, demostrémosle que le podemos dar una rastrada de respeto. Una rastrada de respeto. Una rastrada de respeto me van a dar, dice. No puede ser. Vamos, vámonos con cuatro win. Gracias, Eri. Gracias, Eri. Gracias por eso. Sí, sí, pero no de corte, es duro. Gracias, Erika. De verdad, gracias. Vamos. No permitamos que nos lleven a los tres win. Esgar, gracias. Vamos, vamos, vamos. Ya le están tirando, ya le están tirando con todo, ya le están tirando con todo. Ya se fue arriba. Gracias por ese, gracias por ese, ese universidad que me mandó la mano de eso. Un tan chulia, el meteorito, gracias. Ya se fue para arriba. Carla, carnita, ya se fui. Tremenda rastrada que nos la mamá. La lloradita ahí ya se fue para arriba. No, gente, démole. Ay, no. Vamos, gente, que estoy con una, con una, con una fuerte, estoy aquí, mi gente. Vamos, 30 segundos ahorita. Sus imitaciones. 30 segundos. No permitamos que nos miren a los tres win. Nos van a hacer snide, también van a ver. Me estoy jimiendo. Sí, estoy con una fuerte, mi gente. Ya estamos, ahorita, ahorita. Vamos, Gladiador, por favor, no permitamos que nos lleven a esos tres win. No, 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 no. Vamos, 10 segundos ahorita. Estrada tremenda, dice la Nayeli. Vámosle con todos los power. Vamos. Yo con la quita los tres win, no lo permitamos. 10 segundos ahorita, ahorita algo. 10 segundos. Se me puso bueno. No, 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 no. Vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo, vamos a quitarlo. ¡Uh! ¡Adiós, Mario! ¡Sí! A ver, aquí le voy a meter la rastrada. Nos llevaron los tres win. ¿A qué le voy a meter la rastrada, mi niña linda? ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. ¡Qué linda! Se fue mi tirador. ¡Qué linda, qué bella la niña! Gracias, Erika, gracias. Gracias, la niña. Se me queda mucho, Mario, con todos los power. Eso, Marito. Eso, no, que saque con todos los power. Bueno, un punto. ¿Ah? Vaya, pues. Un punto. Un punto. Nos miramos al otro mes, sigo, por allá. Vaya, por aquí lo esperamos. Allá me espera con una sopa gallina, oiga. Allá me espera con una sopa gallina, oiga. Vaya a escribirme a mi Instagram, mejor. O búsqueme en mi TikTok y sígame. Yensi Nayeli 4K. Yensi Nayeli 4K. Yensi Nayeli 4K. Vaya a seguirme. Y escríbame. Ahorita no hay nada. Vaya a irme a mi Instagram, yensi4k. Y el otro, Nayeli Barrientz. O también mi TikTok, yensi Nayeli 4K. ¿Con quién estás? Crees que era acá, más que voy a dejar la cartera. No sé. Porque dice, dice, el busque café a la calle. Vamos a dejar el carro ahí, ¿vas ahí? No, 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 no. ¿Cuál sea el favor? Pregúntale si te da chance de ir en el carrito o algo. Vamos. Vamos a ver si alguien más está disponible para hacer batalla, pero... Espérenme. Porque ahorita no hay nadie. Estoy llenando un poquito. Porque ahorita voy a hacer ejercicio también. Norma. Conectarte a ser en vivo. Conectarte a ser en vivo. Conectarte a ser en vivo. Miren, gente. Miren. No. No. Estoy solosa por nadie. Ni nada. Dilo. Lo que esté pasando con Nan o con cualquier persona, a mí me da igual. Conectarte a ser en vivo. Así que, ajá. Conectarte a ser en vivo. Conectarte a ser en vivo. Conectarte. Toco. Y... ¿Qué? la gente que te estabas arreglando las cejas para que te diera henry dice la gente por ahí comiendo una mitad de tortilla nada más la dieta vaca la dieta gente que no tenemos aquí gente el sabor 4k y la merenda como ellos top dice andrés martínez y es que yo no sé que están ahorita pero si estaban en el top 1 gente estaba en el top 1 ahí ahí por cuestiones de que la cuenta los días pues entonces bajaron creo pero sí son top son top gente mi respeto ahí para el sabor 4k mi respeto para ellos ahí en la cuenta de la gente se llama la mayeli una gran chica una gran chica la mayeli me llega el ambiente la mayeli yo la consejo mucho la consejo mucho la consejo mucho ya perdimos con la mayeli si ya perdimos mayeli es difícil ahí ganarle el sabor 4k cualquiera le pone difícil que tengo la vecina que está en la mayeli como silvia artes hola silvia saludo silvia saludo hasta saniel como dice ahí está felipe ahí está con todo gracias a flores la jocelyn hace un momento pues ahora estaba cumpliendo baña y se le dio el día libre está en casita ahorita gente está descansando a ti a mí está ahí que casi en el saldo y ahora la mayeli la mayeli es guapa la mayeli es guapa idéntica a ver cuando viene por acá sí que ahorita los ríos también crecido silvia para irse a dejar y al río mire venga se venga ese silvia hasta los más activos de la velocidad pero tenemos que estar acá la patadita también es decir la gente que anemos de una chorca el sabor 4k gente que dice por el sabor 4k son imparables gente así lo consideramos otros como imparables ganemos de una gente ganemos de una vamos a la mayeli me gusta el ambiente de la mayeli no sé ahorita la consejo mucho vigilios saludos saludos gracias por reportar bendiciones y bendiciones se le quiere mucho se le quiere no está el zapito gente no está el zapito saluditos vamos pero dale en punto a la patadita gente por lo menos entremos al show porque estamos fuera del show favorita sería un honor para mí ya terminó pues papi hoy se escuchaba ah ok entonces somos amigos y dice saludos saludos vamos del entrar a la patadita vamos power javier dice ellas quitamos con todo pero yo sé que podemos gente ahí activemos los contactos a la pantalla ganémosle una a chorca el salvador 4k ganémosle una si podemos ganémosle una gente a chorca el salvador 4k si podemos gente demostrémosle a la nayeli quiénes somos nosotros también demostrémosle ahí gente carla michelle no sé creo que ya se ve gracias bueno vamos dale en punto a la pantalla gente hay que ganarle gracias gracias ahí esta es la última batallita yo me voy a hacer ejercicio gracias 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 vamos aquí no se nos va acercando aquí no se nos va acercando si podemos gente si podemos vamos esta es la última batallita porque tengo que ir a hacer ejercicio así que ganemos la gente tiene un win quitemosle sí sí carly carly saludos saludos carly saludos bendiciones bendiciones buenas noches buenas noches erica flores saludos saludos deben estar acá en la pantallita gracias gracias hey henry gracias mi hermano todavía no pues gracias henry ahí le vamos a ganar una a la nayeli gente ganémosle esta a la nayeli si podemos gente si podemos por ahí gracias no hombre gente no pa' no cito no cito erica flores gracias erica gracias gente le ganamos erica flores que haces ahí erica flores henry le fuiste a tirar a gilo y no a mí está buena le ganamos una batalla a short el salvador 4k 4k gracias 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 Silvia, gracias por todo, por apoyar, gracias gente, gracias, gracias, gracias. No pues te dejo, voy a ir a hacer ejercicio ya. Sí. Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta.